Bueno, iniciamos con siete obras, tres fueron pavimentaciones, una techumbre y también la rehabilitación de dos parques en dos colonias que están ya desde hace mucho tiempo olvidadas aquí en Zapata, que es la colonia de Tepecalita y Tepecina. El rezago educativo, con lo que es temas culturales, creamos una tercera división profesional aquí en el municipio, donde con eso le apostamos a que va a disminuir la inseguridad. Quiero también comentarles que somos un gobierno de puertas abiertas, un gobierno con sentido humano, tenemos dos programas muy buenos que han dado resultados, miércoles Ciudadanos, donde todos los miércoles toda la gente del municipio tiene acceso al presidente y a los servidores públicos, así como el presidente en Tu Colonia, que visitamos las colonias de nuestro municipio y nos damos cuenta si efectivamente los directores están haciendo su trabajo y vamos detectando necesidades de las colonias. En el temblor se derrumbó la presidencia municipal, el proyecto nos lo dejaron inconcluso, va en la cuarta etapa, ya iniciamos el siguiente mes con la construcción del Palacio Municipal. En la parte noble, la parte sensible, está... Estoy maravillada con todo lo que hay en el municipio, pero sobre todo estoy muy sensible por la situación que viven diferentes familias aquí en el municipio. Agradecemos al presidente Sergio Alba porque ha estado apoyando 100% siempre al comercio, a los comerciantes, a los tianguistas de todo Zapata, como es Progar, Capiri, 3 de mayo. Le agradecemos mucho. Me pareció muy bueno que en 100 días de trabajo hayan hecho bastante, pues que siga trabajando así como está trabajando con transferencia y honestidad y con humildad sobre todo.